No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. ¡Jiggy! ¿Qué pasa, Aydin? ¿Acaso viste un fantasma? No le conté que fuiste tú quien le dio la información sobre Albina. ¿Quién ha hablado con Kunate? ¡Quién haya sido lo va a pagar! Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!